Felicidades, aunque nos queden a un partido, pero al darle las felicitaciones sabemos que tengo que decirlo. Vamos a conseguir esos tres puntos que nos faltan. La pregunta sería, ¿viste? Estamos ya en el catálogo. Como hemos dicho antes, que nos queda un partido muy decisivo. El partido nos depende de lo que hagan nosotros. Y, como sabéis, se nos viene a un partido. Y luego, ¿quién es otro? Otro partido que ya estaría en el sector. Entonces, pues... Inicia, uno espera un partido, y luego se va a dos puntos. Eso es un empate que vale. Bueno, bueno, si ganan, nosotros ganamos. Yo creo que cuando irá a poco a la verdad, entonces, es muy complicado. Y claro, lo que necesitamos hacer es ir partido al activo, utilizar como es un periodo en el museo, y ya se verá... Miguel, Salvador San Mariano Nacional. Quiero saber si te preocupa las situaciones con la enfermedad del acceso. Hombre, la verdad, es una ilusión. Te felicito a los jugadores. La verdad, a muchos, me diga que el capitán está aquí. Todos los problemas que están llevando, que hemos llegado, que han tomado malitos, pero quizás se ha publicado exactamente el tema. Y antes, en el final, 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 en el final. Muchos han jugado, tratando, teniendo problemas físicos. Físicos no como... No como que lesionado, no. Simplemente que... El estado... El estado, al tiempo que nos llevamos, lo que hemos hecho y tal, no se puse nada. Pero ellos, no nos sirven igual, Los estamos, no hay que mantener, Muchos están ocupados, Los también los problemas, si nada. Fiebre y todas las cosas. y me gustaría saber que como la primera parte no los valios que no se no es en los vídeos por la vida que es lo que les ha dicho usted durante el tiempo de descanso que les ha vuelto a motivar y les ha hecho y no tan no no va a hacer la nota simplemente ver lo que han hecho y lo que vienen haciendo y y y y y y En este caso, en la plaga de Coruchete, vamos a ver un poco de agua, porque es aproximadamente la gente al día, hemos salido en diciembre un poco de día, he estado dos días en campo, en 40 y en 29 de febrero, yo no iba a jugar, pero yo le di San Cristóviste, así que vamos a ver el minuto 70, y estamos cero cero, y medio bien, hablamos abajo de alguna, entonces muy agradecido a que el público pudiera ver, desafortunadamente físicamente no está gastada solo para 10 minutos, quiero decir que espero que todos vosotros, hermanos y se van a joven periodistas, se hay consciente de lo que estamos haciendo, tenéis que saber que nosotros somos una selección mundial, y nuestro objetivo es el mundial, el mundial lo vemos como una ilusión, no es como un objetivo porque os estáis engañando, todo lo que hacemos es dar ilusión y felicidad a este pueblo, pero no pongan su objetivo genéstano en nuestro periodo, lo vamos a intentar, pero si somos una competición mundial, continuamos los medios todavía desafortunadamente, entonces sabéis que yo soy un mundial, y no, es nuestro momento, esto es una ilusión para nosotros, y lo vamos a hacer hasta el final con toda nuestra ilusión, como habéis visto, podemos hacer cara a todos, y en Copa África igual, vamos a dar cara a todos, pero hablemos de mundial, porque es nuestro objetivo. El objetivo es, paso a paso, ir a la Mauritania a ganar, ver lo que pasa en túnel, ilusión, hacer historia, y que vosotros periodistas nos ayudéis un poco y nos vamos a exijar como una situación. Gracias. Gracias. Gracias.